Hola a todo el mundo, me paso por aquí porque os quiero contar una cosa que me ha pasado y quiero dar unas explicaciones. Este sábado iba a ir al evento que ha organizado Maca Cosmetics con Teresa y con Sara y yo había quedado con ellos en que iba a ir este sábado y subí una foto a mi Instagram con un sorteo que iban a venir dos seguidoras. Bueno pues yo tenía ya de antes de saber lo del evento un viaje que no os puedo contar nada todavía pero que es justo este fin de semana y no voy a poder acudir al evento, total. Total que hacer una cosa pactada antes de lo del evento y era un viaje sorpresa que es que yo no tenía ni idea ni dónde me iba a ir ni cuándo me iba a ir ni nada. Así que yo se lo comenté a Maca Cosmetics y ellos pues como es normal estaban disgustados porque ellos habían invertido mucho en ese evento y al final es un problemón que yo no pueda ir al evento pero hay una cosa que no me sentó bien que me dijeron que, bueno a ver, lo entiendo porque estarían disgustados por eso porque yo lo entiendo porque al final yo había quedado con ellos en que iba a acudir al evento iban a venir las dos chicas pero justo me salió esto que estaba organizado de antes y no voy a poder y es eso que yo entiendo que estén mal, que no quieran volver a saber nada de mí, literalmente y lo entiendo pero me sentó mal un comentario que supongo que no lo habrá hecho mal ni nada porque yo os lo prometo que lo entiendo perfectamente su punto de vista, que estén bastante dolidos por mi parte porque no voy a poder acudir al evento pero creo que hay cosas que a lo mejor no se deben decir y encima yo os digo que la gente de Maca Cosmetics son un amor, son súper simpáticos la verdad que cuando estuve con ellos fueron muy majos pero me sentó mal que cuando les dije todo el problema que estaba habiendo, que encima yo estaba súper angustiada y me dijeron que, bueno, que no habían tenido por mi parte una repercusión de todo el tema del sorteo que hice y todo eso que me siento mal porque es en plan, si hubiese ido al evento no me hubieses dicho nada de esto pero bueno, que lo entiendo, así que lo siento mucho, le pido perdón a Maca Cosmetics, a mis compañeras, a las chicas que habían ganado de verdad que lo siento pero que ha habido un malentendido tremendo entre dos partes y de verdad que lo siento mucho y eso, pero bueno, no pasa nada ¿Qué otra cosa que os quiero decir? Tengo que grabar un vídeo ahora mismo porque me voy de viaje como ya os he dicho y tengo que dejar el vídeo para el domingo y es que de verdad que es que está todo, el tag del móvil, el night routine, el que hay en mi bolso, está igual Mirad chicas, acabo de llegar a casa y me ha llegado un paquetito de Banoffee y es este colgante del mundo que me parece buenísimo y luego este que es como una especie de choker que es más finito y más pequeñito y son como corazones, ya me lo habréis puesto pero vamos, estoy totalmente in love muchísimas gracias chicos, de verdad que me hacen una ilusión estas cosas a mí y aquí tenemos al pesado de turno, que no para, que acabo de llegar a casa y no para Hoy os vengo a preguntar una pregunta y es si vosotros os creéis la historia de Yao Cabrera porque estoy viendo aquí el vídeo, pero es que no me lo creo encima es que este chico a mí no me transmite buenas vibraciones, buenas vibras ¿Os la creéis vosotros o soy la única que no se la cree? Chicos, hoy he ido al AS de Alcalá, al que está en Goya y me ha atendido una chica que se llama Cristina y le tengo que dar las gracias porque me ha metido sin que yo supiera este regalito y me ha hecho muchísima ilusión, así que muchísimas gracias y eso, que la verdad que la chica ha sido súper, 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 súper maja me he comprado un gel para la cara, una cremita para la cara una condición para la ducha y luego esto es una mascarilla en gelatina que son nuevas y son una pasada, así que muchísimas gracias me ha encantado el trato y sois los mejores del mundo